Muchas veces hasta animales incluidos dentro de la acuarela, dentro de la arquitectura. Claro, y además no es que tengas todo el tiempo del mundo para tomar esos apuntes, como decías, porque creo que lo haces entre que esperas que los turistas terminen sus vueltas. Claro, Machu Picchu tiene una dinámica turística. Yo llego al sitio y yo no puedo guiar dentro del sitio. El sitio está reservado solamente para guías oficiales de la región del Cusco. Entonces yo les entrego el grupo a un guía o a varios guías, dependiendo del número de pasajeros, y eso me da un plazo de más o menos tres horas para avanzar el motivo que yo... ¿Y llegas y ya sabes a qué siguiente esquina vas a ir a sentarte o la escoges en ese momento? Las dos, las dos. Es decir, algunas veces recorriendo el camino de salida, por ejemplo, encuentro un ángulo que no lo había descubierto aún y sé que la siguiente vez voy a ir directamente. En otras ocasiones lo busco. Ya dependiendo del tiempo que tengo, dependiendo también de la luminosidad, dependiendo de si llueve o no llueve. Machu Picchu tiene un clima muy cambiante, a veces comienza a caer la lluvia, tengo que cerrar el cuaderno y partir, no puedo hacer otra cosa. Claro, además te despinta la acuarela. ¿Cuántas veces habrás visto tú Machu Picchu? Bueno, yo estoy haciendo un promedio entre 12 y 15 viajes por año, ya tengo como 12 años, por sacar tu cálculo son 250. En el último periodo que he trabajado en turismo, más o menos 250 veces. O sea, 250 veces, o sea, que si tú no has visto algún ángulo y lo has puesto aquí, es porque muchos no lo hemos visto. Es que Machu Picchu tiene eso de maravilloso, ¿no? Que siempre te da una perspectiva nueva, siempre descubres una casa que no habías visto, siempre hay un camino que te conduce a un sitio que no había sido descubierto en fechas anteriores. Recientemente acaban de descubrir unas terrazas casi, casi al nivel del río Urubamba, lo que da, pues, un rango de altura de casi 700 metros entre las terrazas más bajas hasta las terrazas que están encima de Huayna y Picchu. Entonces, son distintos pisos ecológicos.